Música Mañana se va tu fiesto, tu fiestito ya se va Dale un abrazo si quiera, sabe Dios si volverá Música Mañana que no te mire, yo no se que voy a hacer Toma suspire y suspire, yo ando por tu querer Malaya mi suerte y casa, Malaya tan condenada Aunque esta pasión me mata, yo nunca te voy a olvidar Música Música Adiós y hasta de mi vida, tu fiestito ya se va Música Ven dale su despedida, sabe Dios si volverá Música Dale un abrazo si quiera, sabe Dios si volverá Música Música Quisiera estar en tu pecho pa' saber si tu me quieres Música Quisiera ser tu vestido, ser el aire que respira Música Música Quisiera estar en tus brazos pa' calmar mi sufrimiento Música 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 Tienes que ser para mi, aunque tus padres no quieran Música 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 A las diez de la mañana, se comenzó el tiroteo, allí perdieron la vida rebeldes y del gobierno Música Los rebeldes que quedaron, todos corrieron pa'l cerro, cuando salieron del pueblo, a la carrera y al trote, parecían unas borregas, cuando las sigue el coyote, alcanzaron al marano, lo colgaron en el monte, Música 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 Al pasar por Santa Rosa, allí pitaron el cuerno, se reunieron con Mendoza, luego siguieron corriendo, llegando a los once pueblos, los alcanzó el gobierno. Música 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 Llorar, llorar, es mi único consuelo al recordar de mi temprana vida. La hora de mi partida se acerca ya la hora de mi partida. Después el momento en que te he abandonado, pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas separar, por Dios que haré. Ya se está llegando la hora, después el momento en que te he abandonado. La hora de mi partida se acerca ya la hora de mi partida. Pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas separar, por Dios que haré. Ya se está llegando la hora, después el momento en que te he abandonado. Quisiera joven que de una vez me dieras mi desengaño y ella me dice. Quisiera joven que de una vez me dieras mi desengaño. Y ella me dice que hasta que de vuelta el año que estoy muy joven y no me puedo tantear. ¡Ay, poderoso rey de papas, emperador del judío, por estas muchachas locas traigo mi juicio perdido! Ella me dice que me quiere mucho, mucho. Que tanto me quiere que no me puede olvidar, toma este pañuelo. Y acaba lo de bordar para que sepa que un año me hacía guardar. Ella me hacía guardar. Ella me dice que me quiere mucho, mucho. Ella me dice que me quiere mucho, mucho. Que tanto me quiere que no me puede olvidar, toma este pañuelo. Y acaba lo de bordar para que sepa que un año me hacía guardar. Y el muchacho alegre que me divierto cantando con mi botella de vino y mi barata jugando. Y quiere saber quién soy, venga, le daré una prueba, jugaremos tu confianza con esta barata nueva. Si quieren saber quién soy, venga, le daré una prueba, jugaremos tu confianza con esta barata. No tengo padre, ni madre, ni quien te duela de mí. Solo la cama en que duermo, que comparece de mí. No tengo padre, ni madre, ni quien te duela de mí. No tengo madre, ni quien te duela de mí. No tengo más que una hermana, pero es ausente de mí. Todo lo que hay en el mundo tiran en contra de mí. Solo la cama en que duermo, que comparece de mí. Ya con esta me despido, cantando en el campo verde, y aquí se acaban cantando. Esto del muchacho alegre. Ya no te ocupes en darme más que con el mujer. Ya no me importa tú desde él. Ya no me importa tú desde él. Se acabó para mí la culpa estrecho, y puedo conseguirme otro querer. Pa' que veas nomás pa' que te des un temor. Ya no me importa tú desde él. Ya no me importa tú desde él. Ya no me importa tú desde él. No creas que yo ando borracho por tu culpa mujer. Ya no me importa tú desde él. 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 Música Y hasta la tumba juré, quererte yo, la muerte solamente, ha de borrarme, el juramento que hasta Dios llegó, y si tu ausente de mí, ya has olvidado, y esta promesa de amor, que hiciste ayer, ha de acordarte mujer, que es un pecado, que solamente desdicha de traer. Música La muerte solo mujer, podrá borrarme, el juramento que ya, a Dios llegó, y hasta la tumba mujer, juraste amarme, y hasta la tumba juré, quererte yo. Música Ya perdí las esperanzas, de traerlos a mi lado. Música Ojitos aceitunados, que me traen con sentimientos, Música Y si tienen amor con otros, avisémelo al momento. Música Ya me voy, ya me voy suspirando, Música De seguro hoy me voy a emborrachar, Música Ya me voy, ya me voy delirando, Música Sabe Dios, no los vuelvo a mirar, Música Yo ni modo de enojarme, yo ni modo de llorar, Música Y si piensan abandonarme, yo también sabré olvidar, Música Y también se acordarán, Y también se acordarán, De los gustos que nos hicieron, Música Ya me voy, ya me voy suspirando, De seguro hoy me voy a emborrachar, Música Ya me voy, ya me voy delirando, Música Sabe Dios, no los vuelva a mirar, Música 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 Me voy lejos pa' nunca recordarla, Ese amor que yo amé tan profundo, Eres el único amor en el mundo, Que siempre has adorado con loca pasión, Música Me voy lejos, Me voy con la esperanza, De volver a tus brazos mi vida, No me dejes el alma partida, Yo juro quererte, Yo juro quererte, Aunque lejos me voy. Música Tú que has sido, La que yo quiero tanto, Música No me pongas tan grande castigo, Ya no seas ingrata conmigo, Afiádate un poco, De mi corazón, Tu retrato, Lo tengo aquí guardado, Cada vez que lo miro, Me acuerdo, Me acuerdo, De tu amor, Que al marcharme, Yo pierdo, Son tristes memorias, Que no olvidaré, Y,... A, Y, A, Y, Lloquín, Por vida tuya, alza tus ojos, dame tan solo una mirada Y al fin y al cabo, en este mundo, todo el orgullo se nos acaba Estoy ansioso, de ser tu dueño, para besarte cada momento Luego decirte, muchas cositas, que llevo dentro del pensamiento Cuando te miro, más enojada, siento que aumentas más mi pasión Tú ni siquiera, una mirada, pa' que consueles mi corazón Esos ojitos, tan presumidos, hacen que mi alma ande penando Tú ni siquiera, me has comprendido, que siempre vivo, por ti llorando Esos ojitos, tan presumidos, hacen que mi alma ande penando Tú ni siquiera, me has comprendido, que siempre vivo, por ti llorando ¡Gracias! 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 Es un amor ingrato, que me robó la calma Y pasa por mi vida, amargo padecer Y traigo un sentimiento, que me desgarra el alma Porque me abandonaron, y no me pueden ver Me paso de la noche, las horas en desvelo Y vivo en otro mundo, muy lejos de mi ser Quisiera ser como antes, para pedirle al cielo Que vuelva aquella vida, dichosa de la nieve ¡Gracias! 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 Si no tengo dinero, para qué dinero, si ya no tengo amor Vivir sin ilusiones, es todo lo que quiero Sin esperar de nadie, morir con mi dolor Ya ven que mi desgracia, yo soy un alma herida Y tengo aborrecida, la dicha del querer Que importa lo que digan, la gente de mi vida Todos me desprecian, mejor habrá de ser Con papel blanco te escribo, porque blanco era mi suerte Limoncito azucarado, que ganas tenía de verte Y dices que no comes miel, porque no eres abejita La noche que te besé, tenías la boca dulcita Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan Dicen que ya no me quieres por consejos que te han dado Anda busca quien te quiera, yo no quiero amor forzado Soy como la hierba buena, donde quiera resplandezco Con todas hablo y me río, pero a ninguna apetezco Dices que te vas conmigo, allá te espero en el kiosco Pa' probarte que soy hombre, el miedo ni lo conozco Soy como la hierba buena, donde quiera resplandezco Con todas hablo y me río, pero a ninguna apetezco Tenía mi prieta que la quería Pero ese amigo me la ganó Ay, que mi suerte tan desdichada Que apasionado me quedé yo Decía y decía que me adoraba Que nunca, nunca me había de olvidar Me acuerdo tanto de sus caricias Y el sentimiento me hace llorar Le dije prieta te vas conmigo ¿O no te gusta el hombre litar? En un caballo flor de durazno Te irás al lado de un general Dieron las once, luego las doce Por fin el alba ya amaneció Pasó aquel día, luego otro día Pero la ingrata jamás volvió Ya los candados están cerrados Por no sabérselos Por no sabérselo crezante Pobres de aquellos que se apasionan De las mujeres que pagan mal Adiós conchitas y caracoles También las perlas del ancho mal Mujer ingrata por lo que hiciste Caro, muy caro lo has de pagar El amor que te tuve en un tiempo Sepultado al olvido ha quedado Que lo arrastre muy lejos el viento Y que nunca más se ha recordado Nunca gozo si gano en el juego Y si pierdo en amores me aguanto Por tu amor nunca pienses que llore Porque siempre que sufro más canto Entre copas, mujeres y canto Voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas Que me importan las malas jugadas Mi intención era haberme perdido En el fango fatal de la vida Dios no cumple deseos inhumanos De malditas mujeres perdidas Somos barcas que algún remolino Hasta el fondo del mar va arrastrando Dios bendiga el malvado destino Que a los dos puede estar esperando Entre copas, mujeres y canto Voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas Que me importan tus malas jugadas Y que milagro chaparrita Ya serías que no nos vemos Dentro de poquito tiempo por aquí Si nos miraremos o si no nos decidemos Cada que la veo pasar Parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada De mirajoles con toditas las estrellas Al cortar un mirajoles se me la dio la ramita Que cosa será el amor chaparrita de mi vida Que hasta el sueño se me quita Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida Para ser correspondido Si viniera tu mamá y nos viera platicando Le decías que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Soy de las peñas más altas donde va temprano el sol Soy fiatito y no lo niego chaparrita de mi vida Y hoy te asumo de color Me gusta cantarle al viento porque vuelan los cantares Y digo lo que yo siento en toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine Ni cuajo que se me atore Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine Ni cuajo que se me atore En mi caballo retinto he llegado de muy lejos Y traigo pintolecito Y con ella doy consejo A través de la montaña Pa' venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores A través de la montaña Pa' venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla Yo la debí ser primero Y juro que derrobarla Aunque tenga jardinero Yo la debí ser plantada En el muerto de mi casa Y si sale jardinero Pues a ver, a ver qué pasa Quiero verte mujer para decirte Pero no puedo Pero no puedo, me falta corazón Pero esta noche Oirás mi serenata Y si no eres ingrata Saldrás Saldrás a tu balcón Toquen, toquen violines y guitarras Y que se oiga Y que se oiga la voz del guitarrón Que las luces aún están apagadas Y no sale la ingrata Y no sale la ingrata A escuchar mi canción Música Y si la suerte me falla Como siempre Que desgraciado seré yo en el amor Que me sigan los mariachis por mi cuenta Y que me sirvan Y que me sirvan más copas de licor Música Dan la una, dan la dos de la mañana Cuando triste de amor me oigas cantar Música Soy una ave perdida, desunido Y con el pecho herido Música Y sin poder volar Música Soy el hombre más infeliz del mundo Música Pues para ti Que más pueda valer Música Soy muy pobre, borracho y muy perdido Música Pues ya estoy convencido Música Que si otro sugeres Música Me despido de ti mujer ingrata Música Yo no soy digno cantarte en tu balcón Música Me desprecias porque no tengo plata Música Porque no pude comprar tu corazón Música 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 hice que no supiste perdonarme, que mal te hice que me pagas con la muerte, me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa, si me engañabas con tu labia traicionera, la puñalada que me diste fue trapera, de esas es algo que no tiene corazón, que mala forma de pegarle a un corazón, que mala forma de pegarle a un corazón. La noche está iluminada, con estrellas de hoy plata, y con músico del cielo, yo te traigo serenada, despierta ya de tus sueños, mira que está amaneciendo, hoy por ser día de tu santo, no te la pases durmiendo, que seas feliz y dichosa, ven que yo quiero abrazarte, en este día tan hermoso, queremos felicitarme. Ahora que tú estás de fiesta, hay que brindar por tu dicha, hay que brindar por tu dicha, acá ven tus peras, nada te falta en la vida, hoy es un día diferente, todo se ve más hermoso, al ver tu dicha, estoy temblando de gozo, que seas feliz y dichosa, ven que yo quiero abrazarte, en este día tan hermoso, queremos felicitarme. Pero mi amiga, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón, porque la joven que amaba en un tiempo, ahora es dueña de otro corazón, como a las once se embarca Lupita, se va a embarcar en un buce de vapor, y yo quisiera formarle un chubascón, y detenerle su navegación. Como a las once se embarca Lupita, se va a embarcar en un buce de vapor, y yo quisiera formarle un chubascón, y detenerle su navegación. ¡Gracias! 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audiojungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!